De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sabaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos reconocido nuestros dones Y lo estamos poniendo al servicio de los demás Una maravilla Y nos hemos ido sintiendo cada día mejor Y eso es lo importante Ir viendo la diferencia de cuando éramos egoístas Y nosotros para nosotros lo que tenemos Y lo que sabemos A cuando hemos dado ese paso importantísimo De sacar de nosotros para entregar a los demás Y eso es lo que la palabra de Dios Este alimento me ayuda Me da esa fuerza Que en este mes por ahí me pidieron Como decíamos ayer Que viéramos a Romanos 12 Que eran con normas y cosas tan concretas Que nos iba ayudando mucho Y hoy día en Romanos 12.9 Comienza y como subtítulo Normas concretas de conducta O sea, concreto No, que podrá ser Que querrá decir No, concreto Y veamos lo que nos dice la palabra En Romanos 12.9 Que el amor entre ustedes no sea hipócrita Aborrascan lo malo Y pónganse de parte de lo bueno Palabra de Dios Esta palabra viva, eficaz, hermano Que hoy día no Si esos leceros son cosas de viejo O sea, no las leas ¿Para qué vas a leer la Biblia Si no lo entiendes? Tienes que estar preguntando ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Que el amor entre ustedes no sea hipócrita Tengo que preguntarle a alguien eso Que me explique El amor sincero No ese amor que el mundo me dice Yo te quiero mientras tú me das Un amor interesado Hoy te quiero, te amo Y te abrazo Y salgo de tu lado Y te empiezo a pelar Ese es un amor hipócrita El Señor dice No, aborroscan lo malo Y pónganse de parte de lo bueno Tan simple como es, hermano querido Tan simple como es Cuando hay algo malo Cuando tú veas que hay algo que te quita la paz Cuando veas que tú estás intranquilo Cuando estás haciendo, diciendo algo Bueno, pregúntate Por ahí no hay el camino Y esta conciencia que tenemos aquí Esta campanita Maravillosa Que no se compra, no se vende No la puedo hacer nada No puedo taparla Está ahí Que yo le haga caso No es otro cuento Pero cuando yo no voy por el buen camino Hermanos queridos Cuando voy con ese amor egoísta Hipócrita La campanita me hace Tilín, tilín Algo me avisa Y yo digo No, si voy por ese camino Me dicen No, no, tilín, tilín Por el otro Y se acaba Ese tilín Porque lo has elegido A lo bueno Así que hermanos queridos Hoy día Que nuestro amor sea verdadero Que no sea hipócrita Y vayamos a buscar Y a hacer siempre lo bueno Y ayudar a los que están En ese mal camino Para enrielarlos En el camino De la paz Del amor Y de la misericordia Del Señor Altyazı M.K. La melodía más bella que he escuchado, brotó, Señor, de tus labios enamorados. Decían mi nombre que ya me habías salvado, que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Chururururururua La melodía más bella que he escuchado Brotó desde mi corazón enamorado Desea tu nombre mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta La melodía más bella que tú vayas Gracias por ver el video